Con nuestro mientertito, pues entonces de cerras tenemos... Angula con Gambilla Vamos arriba con manos, ya está aquí el Patika con el amigo Yesteras Que suele la trompeta Patika in the hole Vamos Yesteras a dar las cortes Siempre operativo Que pinta y que entre DJ al corte Que viva la fiesta Vamos Yesteras a dar las cortes Patika in the hole Siempre operativo Que pinta y que entre Un saludo y que viva la fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!